Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo ves tú el futuro de nuestra economía? ¿Lo ves en versión Nadia Calviño o lo ves en versión como el resto del planeta? Bueno, es que lo de Nadia Calviño yo de verdad es que no tiene nombre. O sea, que a día de hoy todavía sigan pretendiendo querer aprobar unos presupuestos generales del Estado con un cuadro macroeconómico que es probablemente el más disparatado con la realidad que yo jamás he visto. Porque, Carlos, tú como yo hemos visto aquí durante lustros que aquí siempre se han aprobado presupuestos y nunca se ha cumplido nada, ni el déficit, ni la deuda, ni nada de nada. Pero es que estos, los que se van a aprobar para el año 22, es que son un disparate absoluto. Esto es un disparate, es que literalmente es un disparate. Es un disparate brutal. Brutal. O sea, recoge unas cifras de déficit desorbitado, pero es que todos sabemos que van a ser muy superiores porque es imposible que se cumplan los parámetros de generación de riqueza y, por lo tanto, de recaudación. Es imposible. Así es, así es. Y es que es muy lamentable porque en el Congreso se habla, no sé, con perdón, de cosas nimias, pero de esto realmente es un tema muy serio. Y yo espero que en Bruselas, de verdad, nos den un toque antes de aprobar este disparate. Porque lo has dicho muy bien, si la inflación está en un cinco y pico, que en Estados Unidos te está ya por encima del seis, Carlos, y nuestro salario o la riqueza crece mucho menos, pues nos estamos empobreciendo. Y eso va a retraer el consumo y eso va a hundir la economía. Fíjate que luego hay economistas de estos de pupitre que van por ahí diciendo, no, no, pero es que la subyacente esa no está subiendo. Dicen, pero vamos a ver. ¿Y qué? Pero vamos a ver, majaderos. Ustedes se imaginan, señoras y señores, una vida en la que no tuvieran consumo de alimentos frescos, ni de energía, ni cogieran el coche, que eso es la subyacente. Eso es otra vida distinta. Esa no es la vida que llevan ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que referirse a la inflación que señala del cinco y pico. Pero además, fíjate, Juan Carlos, es que, vamos a ver, toda la evolución de nuestra economía, que es una economía de consumo, vaya hacia el consumo online. Es decir, todo tiene que ser transportado. El transporte consume energía. Pero ¿cómo pueden decir, no pasa nada porque solamente es la subyacente? Ah, ¿y qué vamos a hacer como los Jedi? ¿Vamos a hacer levitar los productos para que nos lleguen directamente? O sea, pero es que hemos llegado a un nivel de majadería, de majadería. No me extraña que les llames economistas de pupitre. Yo, literalmente, lo que no sé es si son economistas o si se han comido el pupitre por el camino. Bueno, sencillamente es que están atados al pesebre y tampoco tienen experiencia en la vida real. Sencillamente viven, pues, en el pupitre. Juan Carlos, a mí hay una cosa que me preocupa mucho porque yo soy un grandísimo defensor del mercado global y de que tenemos que estar en una economía global. Pero claro, estar en una economía global te exige seguir el ritmo de los grandes países en la economía global. Si tú te quedas atrás, tu crecimiento es menor, pero los precios son elevados por la demanda internacional. Si nosotros nos estamos quedando descolgados, descabalgados por completo del ritmo de crecimiento de los grandes, significa que nosotros, sin generar empleo, sin generar riqueza, vamos a tener que pagar en muchísimas cosas precios inflados precisamente porque el resto de países están haciendo las cosas mejor que nosotros. ¿Tú coincides en este análisis? Lo digo porque si esto es así, que yo creo que sí, tenemos un problema Houston de tres pares de narices. Bueno, imagínate que nosotros somos normalmente un país con una balanza comercial negativa, ¿no? Es decir, tenemos que compramos más fuera de lo que vendemos, ¿no? Entonces, claro, esta situación a un país como España, lógicamente, le perjudica más. Hay países que, bueno, que son muy exportadores, me refiero al caso de Alemania, por ejemplo, y que además están protegidos por una moneda que es el euro y que en circunstancias normales, pues si ellos tuvieran el marco, sería muchísimo más caro, ¿no? Lo tendrían que... sería... cotizaría mucho más alto esa moneda, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una debilidad extrema, Carlos. Esa es la realidad. Y en esa debilidad extrema, ¿tú le ves una salida a corto plazo o no, Juan Carlos? Yo, con este, digamos, hemiciclo parlamentario que hoy tenemos, no lo veo, Carlos, honestamente. Pero es que te lo tengo que decir muy claro, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Tenemos un problema, y un problema muy serio, yo creo que mucho más serio de lo que la gente se piensa. Además, se sigue prometiendo gasto que se estructuraliza. Chau! Gracias.